Vamos entonces a escuchar de inmediato las palabras del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Querido compañero Changao Li, compañero y amigo, ministros, compañeros del gobierno chino, embajador, que han estado junto a las empresas, conjuntamente con los ministros, ministras, dirigentes, funcionarios y empresas venidas de Venezuela, presidido por nuestro profesor, ministro Jorge Giordani, trabajando en el desarrollo de esta Comisión Mixta Número 12, que ha sido el mecanismo principal de articulación y construcción de una relación entre nuestros dos países que ha echado raíces profundas y ha impactado la vida económica y social de manera extraordinaria de nuestra patria venezolana. Yo le decía al compañero Changao Li, en la reunión privada, que hace 20 años, desde la cárcel, luego de la heroica rebelión militar bolivariana, nuestro comandante amado y eterno, Hugo Chávez, ya nos hablaba del siglo XXI como que se lo estuviera viviendo y nos hablaba de China y el gran papel de China para la construcción de un siglo XXI donde la humanidad tratara de encontrar el sueño de ser humanidad, verdaderamente, el sueño de la paz, de la cooperación, del respeto, de la igualdad, del desarrollo compartido con particularidades y características propias de cada pueblo con su propio lenguaje, con su propia identidad, con su propio modelo económico, político, social, ético, moral, cultural. y a nosotros los que hemos sido compañeros de lucha y nos asumimos como hijos e hijas de Chávez ya mirábamos profundamente a China desde nuestra primera edad casi de la infancia el amor por esta historia milenaria de trabajo, de lucha por la diversidad de su cultura de las expresiones de su cultura de su carácter como pueblo ya mirábamos a Mao Zedong el gran timonel que puso la piedra fundamental de los que después ustedes han sabido construir la gran República Popular China hoy la gran potencia de paz que es China en el escenario del siglo XXI así que nuestro comandante Hugo Chávez es el arquitecto perfecto de la estrategia que nos llevó a construir relaciones de confianza y de hermandad las relaciones que hoy tenemos han sido labradas como por la mano de Dios por la mano de un artesano perfecto que es el amor de los pueblos la búsqueda del derecho a la felicidad a la armonía cuántas veces acompañamos a nuestro comandante cuántas delegaciones recibió nuestro presidente eterno Hugo Chávez y lo que recuerda cada uno de ustedes en cada encuentro hoy nos encontramos con casi 20 empresas chinas y la mayoría de sus presidentes presidentas de las empresas chinas tienen una palabra siempre especial de amor de agradecimiento por ese gran hombre Hugo Chávez lo que recuerdan es que era un huracán de amor de sentimiento de pasión de fe en el destino de nuestro pueblo esta comisión mixta número 12 tenemos con sus resultados que dedicársela a Hugo Chávez el gigante que construyó lo que hoy somos ha sido labrada nuestra relación con varios principios el principio del beneficio mutuo de la igualdad del respeto de la ganancia compartida y luego fuimos construyendo los principios de la planificación perfecta ahí yo tengo conmigo un resultado del tremendo esfuerzo de planificación perfecta subrayado por nuestro comandante Hugo Chávez un libro que sirvió extraordinariamente para la visión de lo que hoy Venezuela tiene como reto el plan de la patria el plan seccional 2013-2019 la gradualidad planificación perfecta y máxima eficiencia son principios compartidos que marcan la historia de esta relación que pudiéramos decir ha pasado por una primera etapa histórica sin lugar a dudas con la partida física del comandante Chávez se ha iniciado una nueva etapa histórica para la historia de nuestra Venezuela de nuestra patria y de América Latina y del Caribe también el dejó establecido las bases de la nueva independencia de nuestra patria dejó establecidos los principios y las primeras definiciones del socialismo del siglo XXI fue aquí también yo recuerdo 23 de diciembre del año 2004 aquí mismo en las residencias de Abutay 23 de diciembre horas de la mañana cuando por primera vez recuerdo haber conversado con el compañero Rafael Ramírez presente con otros compañeros ya como diputados en una visita especial de partido a partido en aquel entonces el movimiento quinta república fue un 23 de diciembre que el comandante Chávez nos dijo aquí en Pekín en Beijing que él estaba pensando seriamente desde hace un tiempo tomar las banderas del socialismo que la revolución bolivariana si se quedaba solamente en los espacios limitados de el capitalismo populismo o el desarrollismo iba a tener un techo muy bajo del cual iba a rebotar una y varias veces y no iba a poder desarrollar toda la magnitud del proyecto de justicia social de desarrollo económico de nueva política de nuevo modelo que ya venía delineando nuestro comandante Chávez y por primera vez en la historia en la historia política de ese gigante llamado Hugo Chávez él públicamente habló del socialismo y empezó a ilvanar las ideas fundamentales de los que después sería el planteamiento del siglo del socialismo del siglo XXI aquí en Beijing en la Universidad de Beijing el 23 de diciembre del año 2004 en horas de la tarde él nos dejó establecidos los principios luego de la nueva independencia del socialismo nos dejó establecidos con mucha claridad con mucha claridad una política internacional de avanzada profundamente humanista una política internacional que tiene como centro la construcción de una nueva geopolítica internacional la construcción de un mundo pluripolar de un mundo multicéntrico de un mundo sin hegemonismos ni políticos ni militares ni económicos por parte de ninguna potencia de un mundo de equilibrio de respeto al derecho internacional un mundo de cooperación entre regiones países organismos multilaterales así que todo este conjunto de elementos que componen la relación entre esta potencia del siglo XXI la República Popular China y nuestra región potencia América Latina y el Caribe y nuestra República Bolivariana de Venezuela como patria independiente en vía al socialismo son las bases reales de un nuevo modelo sin lugar a duda quien lo revise encontrará en la relación entre China y Venezuela un nuevo modelo de relacionamiento un nuevo modelo exitoso de relacionamiento en el campo energético en el campo financiero en el campo industrial tecnológico cultural agrícola sin lugar a dudas la partida del comandante Chávez nos ha planteado a nosotros el inicio de una nueva etapa en todos los órdenes de la vida nacional y del relacionamiento externo de Venezuela así que esta comisión mixta la número 12 cierra un ciclo un ciclo cierra un ciclo histórico exitoso lo cierra en plena dinámica de expansión y desarrollo de todas las áreas de la cooperación lo cierra estableciendo bases y raíces profundas de nuestra relación multidimensional para el desarrollo compartido y nos plantea el inicio de una nueva etapa histórica que sin lugar a dudas tiene que ser superior nosotros hemos venido aquí a China a ratificar el camino de Chávez a ratificar el establecimiento y el desarrollo de esta poderosa alianza estratégica en todos los frentes de la cooperación y a asumir el reto porque si de algo realmente tiene gran significado el contenido de los acuerdos que estamos firmando estamos firmando 24 acuerdos emanados de esta comisión mixta que se ha realizado aquí en Pekín 24 acuerdos en todas las áreas del desarrollo de la infraestructura de la vivienda de la energía de la alta tecnología de las telecomunicaciones del transporte terrestre de las finanzas de la energía del petróleo de la minería del gas en todos los campos si de algo sirve verdaderamente asumirlos como un reto tuvimos una reunión ahorita donde yo le describía a nuestro querido compañero viceprimer ministro la extraordinaria jornada de toda la mañana de hoy domingo 22 de septiembre a esta hora exactamente en Venezuela son las 2 y 45 de la madrugada aquí en China son las 3 y cuarto de la tarde del domingo 22 de septiembre hoy tuvimos una jornada de casi 5 horas de trabajo con algo así como 20 empresas de primer orden que ya tienen inversiones en nuestro país y yo le ratifique a estas empresas Venezuela es el territorio ideal para las inversiones y el fortalecimiento de todas estas empresas no solamente para el mercado y la economía venezolana sino como plataforma para el mercado y la economía integrada que está surgiendo en nuestra región Venezuela hoy preside Mercosur y es miembro pleno de esa poderosa alianza económica para el desarrollo que es Mercosur Venezuela hoy lidera Petro Caribe organización de 18 estados del Caribe nuestro americano Venezuela comparte la dirección de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América donde participan 9 gobiernos de Sudamérica Centroamérica y el Caribe y el Caribe a aliados profundos de esta gran patria china así que nosotros asumimos los acuerdos de esta comisión mixta como un reto y como un compromiso como un reto y un compromiso para llevar a toda su dimensión amplia los proyectos de desarrollo económico Venezuela tiene como reto principal consolidar la diversificación económica el crecimiento con inclusión y el desarrollo amplio de nuestra economía para superar el rentismo petrolero la dependencia al petróleo el modelo rentístico que nos hizo dependientes de las importaciones durante 100 años y más tenemos que recuperar la cultura productiva en el campo en las ciudades en la industria en la tecnología en la producción de alimentos y tenemos que hacerlo con nuestros hermanos y aliados chinos es con la China como lo visualizó nuestro comandante Hugo Chávez hace 20 años que Venezuela transitará el siglo XXI como un siglo de desarrollo de oportunidades y de diversificación yo quiero proponer antes de terminar estas palabras felicitando y reconociendo el trabajo hecho por cada uno de los miembros de esta comisión mixta de alto nivel yo quisiera proponer compañero Chao Lin viceprimer ministro compañeros ministros compañero profesor Jorge Jordani que nosotros que nosotros nos propusieramos como meta ordenadora de los próximos años a propósito de la reflexión que hizo el viceprimer ministro están empezando tanto en China como en Venezuela un nuevo gobierno tenemos tenemos el horizonte de lo que resta de esta década y tenemos el horizonte del inicio de la próxima década ya sabemos lo que fuimos posibles de construir bajo la conducción de nuestros líderes en estos primeros 12 años de relaciones estrechas sobre la base de la alianza estratégica ya sabemos lo que somos posibles de hacer lo que somos capaces de hacer ahora yo propongo que esta comisión mixta designe una comisión especial de planificación para elaborar un plan estratégico de desarrollo integral de la alianza entre China y Venezuela para los próximos 10 años visualicemos los próximos 10 años en cada campo de la cooperación bajo los principios sagrados que hemos construido del beneficio mutuo de la ganancia compartida de la gradualidad de la planificación perfecta de la máxima eficiencia planifiquemos para los próximos 10 años y veremos como el esfuerzo planificado hermanado amistoso justo dará un resultado dará un resultado sin lugar a duda Venezuela al finalizar esta década ya estará cabalgando el ansiado sueño del desarrollo económico del sostenimiento económico de la diversificación económica y estoy seguro que lo estará cabalgando al lado de su hermano la república popular china que viva la doceava comisión mixta Venezuela china que viva la hermandad de nuestros pueblos que viva la hermandad eterna sembrada por el comandante Hugo Chávez muchas gracias